En Perú reportan en la madrugada un sismo de magnitud 7, incluso con alerta de tsunami. Vamos a los detalles. Aquí se ven los movimientos. En redes han estado apareciendo estos videos. El momento pues de que se escuchaba el crujir de la tierra, los vidrios, etcétera. Ahí está, hay un momento de la vibración, una cámara de seguridad que se muestra en una de las calles peruanas. Vamos a los detalles de lo que ha pasado según lo que se reporta en la madrugada del 28 del día de hoy. Bueno, aquí se ve dónde fue el epicentro del sismo, un sismo de magnitud 7.2. Esto con 28 kilómetros de profundidad y si se habla de una posible ola de entre 1 y 3 metros por encima del nivel del mar. Esto en varias zonas de la costa de Perú, donde están las alertas de ese posible tsunami. Bueno, esto dicho por el Centro Nacional de Alerta de Tsunami de los Estados Unidos, que reportaba esta posibilidad. Pero a este momento ya está descartado, si ya está terminada la alerta. ¿Qué sucedió? Bueno, pues también ya hubo una réplica de 4.7 que está ahí a un ladito del epicentro. Según lo que reporta el primer ministro de Perú, Gustavo Adriacén, el presidente de consejos de ministros de Perú, informó que el sismo de magnitud 7 se produjo pasando a la medianoche el día de hoy, 28 de junio de este viernes en el sur del país, causando algunos daños materiales, pero hasta el momento no se reportan en víctimas mortales. Dice, adiós, gracias, hasta ahora no tenemos registros de víctimas fatales, dijo el mismo Adriacén. Expresa su solidaridad a las zonas afectadas por el temblor. Les pide tranquilidad que las autoridades ya están haciendo evacuaciones para atender cualquier emergencia. Dice si ha habido alguna afectación a algunos inmuebles, confirmó y hacía también un llamamiento a la calma, a la tranquilidad. Se da por perdida el debate entre Trump y Biden, sobre todo por lo inseguro que se le vio a Biden a la hora de hablar. Vamos que ya cuando vas viendo todo el debate, al principio y a fin, hubo varios momentos en los que empezaba a tartamudear mucho, empezaba como ahí se ve la onda en un punto. Hasta eso, la verdad es que digo, hay que reconocer que Trump pudo haber aprovechado más esto y no lo hizo, porque sí tuvo momentos en los que no se entendía la respuesta completamente, ¿no? En una solamente dijo, bueno, no entendí nada y no sé qué y siguió hablando. Pero este, si se le vio tamaleante, se le vio inseguro, se le vio, pues vamos, esa era la principal situación que querían evitar los demócratas. Y ahora mismo, pues está intentando, pues bueno, hacer la contención, o sea, contener el problema de una posible baja en las preferencias. El actual presidente tiene 81 años. Más allá de eso, pues independiente de la edad, es el hecho de qué tan lúcido estás a la hora de tomar decisiones, a la hora de poder debatir, de poder, pues dar un discurso. Pero ya se empiezan a preguntar algunos demócratas en redes de si será posible sustituir, lo cual por lo menos ahorita se ve casi imposible. Ya está, pues, muy avanzada la campaña. Aún habría tiempo tal vez, pero tendrán que revisar, tendrán que revisar el resultado de las preferencias después de este debate, de si es válido continuar con esta elección, continuar con un presidente que parece que no está al 100%. Ayer, con lo que alcancé a ver, decía, bueno, pues este supo responder, se vio enérgico, pero la verdad es que si hay puntos, o sea, hay unas respuestas muy claras y otras respuestas que son, que empiezan a tratar, se les, como dicen por ahí de botana, se les va el Wi-Fi, ¿verdad? O sea, es como si se desconectaran de repente. Entonces, pues bueno, esto tendrán que revisar los demócratas, si será válido, si será lógico, seguir con la campaña del actual presidente Biden. Yo he tenido otras respuestas muy claras y muy concisas, pero, pues bueno, esa variación ha generado esta controversia. Aquí hay un ejemplo, miren. En esta respuesta, en esta respuesta iba bien, pero la parte final simplemente no puede cerrarla. Y así como estas, pues tuvo, tuvo varias del presidente Biden. Otro tema que llamó la atención es el final, donde se alcanza a ver cómo, bueno, pues requirió ayuda. O sea, de cuenta que él se quedó inmóvil ahí hasta que no llegó alguien a ayudar. Bueno, dos personas al parecer ayudaron a ayudarle a salir del lugar. Es un tema también que llamó mucho la atención. Eso ya fue posterior al debate. Eso ya no alcanzamos a ver nosotros. Por eso no lo comentamos. Pero también es otro asunto, pues sí, preocupante. La de la derecha es la esposa y probablemente algún asistente que está ahí a un lado que le ayuda, pues, a salir del lugar. Bueno, pues todos estos temas han generado mucha presión al candidato y presidente de los Estados Unidos y le están poniendo el camino fácil a el expresidente Donald Trump. Un ex asesor de Barack Obama asegura que ha cundido el pánico entre los demócratas. O sea, vamos ya a algunas voces, algunos, pues, gente muy cercana en el tema político presidencial y todo esto demócrata ya están, pues, sí, temerosos a lo que pueda venir para estas próximas elecciones. David Axelold, que es el asesor durante muchos años del expresidente Barack Obama, aseguró en CNN, creo que cundió el pánico, dice, refiriéndose a la actuación de Biden, obviamente, en el debate. También la ex directora de comunicaciones del propio Biden, ex directora de comunicaciones de Biden, Kate Bungelfield, ofreció una evaluación de la actuación como candidato, diciéndole a CNN que el presidente no, o sea, el presidente Biden, no había logrado demostrar que todavía tiene la energía y la resistencia para el trabajo. Dice, no hay dos maneras de decirlo. No fue un debate para, no fue un buen debate para Joe Biden. La única, aparentemente, fórmula o posibilidad es que él mismo se dé cuenta y que él mismo decida. Los demócratas, pues, no parece que vayan a hacer algo hasta que él decida salirse. Bueno, eso, quién sabe si vaya a suceder. Mientras tanto, vámonos a otro asunto. Y lo que, punto y aparte, lo que le critican a Trump es que miente. O sea, que se puso, pues, todo el debate a decir cosas que no son reales, que no son verdad, pero esto podría también se le conoce en anteriores debates. Uno que miente y otro que no tiene energía para el cargo. ¿Qué? ¿Cuál es la mejor opción? O sea, sí, sí está complicado para los votantes decidir. Y en una de esas, pues, puede dar una sorpresa a uno de los independientes que andan por ahí, que la verdad es que hasta ahorita no se les ha visto fuerte. Pero podrían haber aprovechado en un buen momento. Punto y aparte, también otro asunto interesante es que podría haber un segundo debate. La cosa es que los demócratas ahorita están divididos entre si debería continuar Biden o no. Si sería momento de hacer un cambio. Entonces, pues, yo creo que esto no está todavía dicho. Habrá que esperar si los asesores de Joe Biden hablan con él y, pues, le dicen lo que está pasando. No, no realmente ese es el problema mejor ahorita para una posición como Joe Biden, de una persona que a lo mejor no está tan conectada con lo que está pasando en las redes, con lo que está pasando con la gente. Tiene estas dudas que empiezan a surgir cada vez más. Fíjense que en otro asunto, Richie Sunak, el primer ministro del Reino Unido, se molestó bastante porque de repente hubo un insulto racista de una activista reformista que, pues, enfrente de él y de su hija habría lanzado. Aseguró que, pues, le daba dolor e ira que sintió eso cuando sus hijas tuvieron que escuchar este insulto racista sobre él. Dice, cuando mis dos hijas tienen que ver y oír a gente reformista que hace campañas como Neil Farage llamándome una maldita y ya se pone ahí un todo el comentario, ¿no? Cuando ves candidatos, activistas, reformistas, aparentemente usando un lenguaje y opinión racistas y misóginos y sin aparente oposición, o sea, como que nadie lo cayó. Creo que eso tiene que decir, se te dice algo sobre la cultura dentro del partido reformista. Dice, bueno, pues ahí están parte de las controversias que están sucediendo en este momento. En otros asuntos, Edmundo González, el candidato de oposición en Venezuela, ha prometido que Venezuela va a regresar la libertad de prensa, que esa va a ser la regla. En una reunión con el Colegio Nacional de Periodistas, el candidato presidencial dijo estar consciente de las dificultades que enfrenta el gremio con periodistas injustamente detenidos y más de 400 medios cerrados. Imagina, 400 medios cerrados en los últimos 20 años. Bueno, pues esto se termina. Dice Edmundo González, en dado caso, que lo dejen ganar. Pues claramente las encuestas, las imágenes donde se dan las reuniones de oposición, pues se llenan, ¿verdad? Y del lado de Maduro, pues eso no se ve. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si realmente se va a dar esa transición, sería importantísima para la prosperidad de ese país y la libertad. Vámonos a otro asunto importante en unos momentos más.